Bienvenidos amigos, bienvenidos amigas a un partido especial, a un partido a puerta cerrada en Cenicero, La Rioja, con el primer partido, como les digo, en la ciudad de Cenicero, abriendo el festival de pareja y color colorado, Peso y García, el de Yecora, acompañado por el de Baños de Río Tobía, con chapa y saque para ellos, que se van a enfrentar a la pareja azul, al de Uruñuela, Aitor Lara, y al de Ollón, Marcaida, Aitor Marcaida, partido, como les digo, enrarecido por ese COVID que nos tiene este año atormentados, pero, como ven, de momento, sin parar nuestro deporte, la pelota continúa en la ciudad de Cenicero, y por lo menos tenemos nuestro deporte llegando a sus casas. Chapa lanzada por el juez de hoy, el señor Alutis va a tener el sextaño en su poder. Y hoy los aplausos se van a oír desde casa. Hoy aquí se ha decidido hacer la puerta cerrada, como en tantos deportes, por esas restricciones, por esa seguridad. Y por unos instantes vamos a dejar ese virus, que ya lo tenemos bastante nombrado en la tele, y disfrutar de buena pelota. Pues vamos a ver, los cuatro pelotarios jóvenes, promesas de nuestro deporte, y ahí tienen, probando la pelota, la pareja azul, y peso, que se va a disponer a hacer ese primer saque. Buen resto. Bote extraño. Y Marcaida que le pide, con poder. Atrás, García. Otra mano. Que se abre. Se le monta. Se tiene pelota para hacer daño. Atrás. Se le escapa. Y baja al milímetro, haciendo el primer tanto. El delantero azul. Lanzándose al suelo, intentando defender con la zurda. El de Yécora. Pero se queda en el colchón inferior. Buena. Intenta abrir. Desciende con la zurda. ¡Bien! ¡Bien! No acierta y tiene pelota para hacer daño. Y Marcaida atrás. Ahí deja al ancho libre. Lo ve, pero... Ahora con todo... El frontón para elegir dónde poner la pelota. Y error. De Lara, que se le cae ahora al colchón. Una iguales. Saque a la derecha. Atrás, García. Por la derecha. Bien. Desde el nueve. Buscando perfecto la altura. Quitándole esa entrada de aire. Por el choco. Atentísimo. Y atentísimo. También Marcaida, aunque no consigue levantar con la zurda. Y tranquilidad en el comienzo del primer partido del festival. le quita, le volea, se saque la maga y García atrás a última losa de frontis. y a la raya amarilla en la parte izquierda de la zona amarilla que toca al querer buscar altura el de Ollón. por la derecha desde casi pared. Amaga y ahí viene desde el ocho. Busca el gancho, no puede entrar. Se mete en pared y la saca como puede Marcaida atrás. y en peso valiente desde el suelo dejada con efecto y lástima tocó esa línea del ancho línea de madera no hay lugar a dudas cuando es pintado tiene que estar más atento el juez pero ahora cuando toca esa línea del ancho apenas bota es como les digo madera. O sea que que la había hecho perfecto o la intención quitarle ese saque peligroso con velocidad bien dirigido se la había visto Álvaro que de su otra mano quería poner atrás pero se le escapó a la parte superior ahora toca pared puede entrar con la zurda cuadrón no se viene en el frontón bien puesta se le cae con la derecha quita el peligro no quiere de momento complicaciones el de Luñuela sale hasta el cuatro y medio atrás peso el límite escapada peligrosa que no sorprende y ataca aprovechando llevándose con esa volea el tanto número cuatro de la Otra mano, perfecto, aunque se había pedido su zadero Sale otra vez, peso Vuelve a castigar a la zurda de Marcaida Con la zurda García, por la pared del Choco Y desde el 4, bajando la pelota con velocidad Haciendo agachos los riñones, el de Ollón Escapada peligrosa desde el ancho, bien puesta Peso con la derecha, bajando con velocidad Toca defender para la pareja azul Muy bien, moviendo al contrario Haciendo que use todas las líneas de frontón Y ahora, fortuna para Bacaloraos Que se queda, hace ese extraño en pared izquierda Y hacen la segunda igualada Primera en el tanto uno Y ahora, en el cartón número 4 Bonita y agresiva la volea Insistiendo de la misma manera Hace muchísimo daño Con esa bola tan bonita Que tiene Aitor Lara Otra mano, perfecto Haciendo que entre de aire El zaguero de Baños Vamos a ver Golpetazo precioso Bien dirigido a la zurda De Javier García Perdón Sí, de Javier, Javier Dos paredes Que no sorprende A Lara Defiende como puede Dos paredes con efecto Atentísimo peso Bien pedido Por Marcaida Y los cuatro Dentro Del cuatro Ahora más tranquilidad Busca a través del aire Sin acertar Y quita el peligro peso Ahí viene Javier García Medio frontis Tocada Intenta sorprender Bolea Lanzándose al suelo Otra vez Los cuatro Estaban metidos En cuadros alegres El de Ollón con la derecha Telegrosa escapada Dos paredes Ahora Escupiendo algo más Pero sin sorprender todavía Ninguno de los dos delanteros En esas dos paredes Están viendo Hay mucho hueco Intenta engañar con el cuerpo Valiente peso Y ahora error Creo que le había pedido Su zaguero El caso Que no toca El delantero azul Ni la pelota Con este número cinco Para colorados Y el número cuatro Para azules Pequeño descanso Que se toman Los pelotaris Pues ya están viendo Ese ambiente enraecido A no estar acostumbrados A vestir de blanco Jugar Nuestros festivales De Garfe Con ese ambiente tan bonito Que siempre Hay en los frotones Pues ahora parece Casi casi un entrenamiento Es lo que toca Y agradecidos también Ya que Cenicero es De las primeras ciudades Que apuesta Como hace En todos sus deportes Apoyando al máximo Y era de esta forma La que Se podía hacer Festa con la zurda Bonita Esa Bajada Marcadísima Y García Que la pone Lejos de Frontis Atrás Lara Ahí viene Peso Con la derecha A media altura Insistiendo En machacar La zurda Ahora se ha vendido Y le puede costar El tanto O lo menos Sufrir Con la zurda A peso Ahí tiene Pelota para hacer daño Golpe atrás Tiene que entrar En defensa El de Baños Dos paredes Escupe muchísimo Y desde las tablas Desciende bien Ahora es Susagero El que defiende Dejala muy alta La fortuna Hace que suene La chapa Jugándosela Como han visto Con la zurda Con esa Dos paredes Que sin duda Habría hecho mucho daño Me la tocó La chismosa Álvaro Álvaro Vuelta 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 El Vuelta 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 En Os Vuelta Vuelta Con la derecha se la juega, preciosa, esa dejada milimétrica en la zona del Choco, imposible de defender. Pal de Luñuela, perfecto ahora, peso, escapándose a tres tantitos por encima, colorados. A tocar pared, vamos a ver, se pone con la derecha, deja a su zaguero, bien puesta, entra al aire, todavía sin acertar, se pide con poder el de Baños, y ahora esa pelota bote pronto. Que no consigue tocar, y tanto para colorados. Saque largo, aunque puede entrar con la derecha cómodo y bien puesto. Bolea, se defiende desde pared, bonito, el golpe atrás, haciendo recular al de Baños, busca ahora, deja pasar, bonito ahora golpe de Bellón. A la zurda de Javier, otra más que deja pasar, al límite. Aguanta, García, le ayuda saliendo hasta el cuatro y medio, peso. Con la derecha, Rayo García. Pues sin conseguir poner en el verde, golpetazos preciosos en este tanto de la pareja azul. Y la constancia de colorados hace que al final el de Baños se lleve el tanto número nueve. Al límite, con ese efecto que ha cogido, lanzándose en defensa, peso. Me pide Javier García, con la zurda, sin ponerlo lo lejos que quisiera. Y ahora se mete en pared, a esa izquierda que no consigue llevar a buena. Pues ahora brecha de seis tantos para la pareja colorada, con 20 minutos que llevamos de encuentro. Y en carrera, Álvaro Peso. Se cambia de mano, pero corrige en el último momento Marcaida. Atrás, Peso. Bien dirigida. Busca la entrada, la abeja del choco. Bonita. Esa pelota en el ancho, Artista Peso, que aunque le había visto las intenciones el de Ollón, no consigue llegar a tocar pelota. Pues Ecuador para Javier García y Álvaro Peso. Esa que largo, nos va a tocar pared si le frena. Sextando con la zurda muy bien, quitándole ese aire. Bote pronto. Que se mete en la pared y hace ponerla buena como puede peso. Ahí viene Javier García, que se le cae con la zurda. No consigue engancharla bien. Y azules, que acuden al cestaño. A pelota, pelota nueva. Vamos a poner la bomba. Que se mete en la bomba. Vamos a poner la bomba. Vamos a poner la bomba. Ok, vamos a poner la bomba. ¡Gracias! Pues elegida la pelota para esta segunda parte del encuentro, vamos a ver si la pareja azul consigue estar más cómodo con nueva pelota. Y Aitor Lara al saque, atrás Lara, Mario García con la derecha, sin coger altura. Mejor ese golpe para el de Ollón. Y peso que recula hasta el cinco y cuarto, atrás ayudando a su compañero. Muy bien dirigida y tanto Pal de Ollón que la pone de esa manera en la zurda de Javi García. Imposible de poner en frontis. Sabe que con pelota tocaba. Pejadita al ancho y quería responder dejando esa pelota ajustada en el choco. Pero se quedan las intenciones con ese sonido de la chismosa del frontón del Cenicero. Aprovechamos para que los cuatro pelotarios descansen y ustedes vayan unos instantes a publicidad hasta ahora. Pues ya estamos desde Cenicero con ese cartón número 12 por el 6 por delante en esta primera parte. En todo momento el delantero peso acompañado por García. Vamos a ver si reacciona a Azules con Lara en la delantera y Marcaida cubriendo la de espaldas. Y ataca. Peso. Azulia con la izquierda buscando altura. Y desde el ancho el de Ollón. Al límite con fortuna. Entra al aire. Y levanta como puede desde abajo. Agachando el riñón el de Ollón. Atrás. Peso. Recula. Y se la juega. Ahora sin hacer absolutamente nada de daño. Pueden atacar a Azules. No acierta en dirigir esa pelota. Y si lo hace mucho mejor el de Baños. Ataca. Vuelve a tener ese mismo error. Intentando darle efecto a una dejada. Intentando sorprender pero otra vez que se le cae. A ese colchón de Frontis. Al de Bruñuela. Por la izquierda. Resta. Busca. El aire. Dejándola en el choco. Valiente lanzándose al suelo. Atrás García. Entra. Marcando muy bien. Atrás con velocidad. Defiende de volea. Y muy bien el de Baños. Y siguen. Defendiendo ahora colorados. Perfecto desde el suelo. Peso. Muy bien atrás. Y valiente García. Vamos a ver el doyón. Muy bien. Desde el ocho y medio. No consigue responder. Ahora. Tanto precioso. Para la pareja azul. Los mejores ganchos. Ahora mismo. Por Aitor Lara. Los ha puesto. Sacando las tablas a peso. Con mucha tranquilidad. Como han visto. Y ahora llevándose el tanto. Haciendo las cosas muy bien. Vamos a ver si continúan. Así. Saque peligroso. A la derecha de García. Desde el ancho. Pone tranquilidad. Quirón se ve en medio. El peligro. Clara. Se le cayó al suelo. Aitor Marcaida. Haciendo que se complique el partido un poquito más. A ver García. Desde la pared. Odea. Odea preciosa que tiene. Y que creo que debería intentar usar más. Clara. Hace un daño terrible. Ahora error. Terrorífico. Pal doyón. Pal doyón. Yo creo que ha pensado varias cosas. El caso es que se la ha vuelto a caer. Diferencia de estaturas entre las dos parejas. Pero como están viendo. Más regulares la pareja colorada. Menos errores. Siendo más poderosos. Lleva la pareja azul con más poder al darle la pelota. Pero la pelota no solo es darle fuerte. Sino. Ser ganadores la pareja colorada lo está haciendo. Otro saque. Que bota queriendo ayudar a su compañero. Viendo que se complicaba el saque de peso. Bota otra vez en esa línea del ancho. Como han visto sonando diferente al ser de madera. Cartón 16 para Coloraos. Cartón 7 para Azules. Saque peligroso. Bien entrado de volea. Se cuadra con la zurda. Se quita la pelota de encima. Lara. Volea preciosa. Se la juega con la zurda. Velocidad atrás. Defendiéndolo todo. Javier García. Ahora es peso quien entra de volea. Es del ancho. El de Baños. Que no acierta. Corre a cubrir esa zona. Perfecto Javier. Y ahora bota en contracancha Sotamano. Pues lástima Sotamano de Héctor Lara. Intentando asegurar. Pero se le escapa y bota por mucho en contracancha. Quería acunar Álvaro Peso al milímetro. Pero suena la chapa de Frontis. Suspirando un poquito la pareja azul que acude. Al cestaño. De Alutis. Y. De Albutis. ¡Gracias! 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 Y se fue el zurdazo buscando la última losa al de Baños. ¡Gracias! Saque intencionado a la derecha de Javi García. Atrás. Intentando castigar al de Baños. Ahora no acierta. Se cuadra con la zurda a peso, que se la juega con esas dos paredes sacando de su sitio. Y ahora se emborracha de pelota el de Yecora. Esa ventaja creo que le hace poder arriesgar algo más. Pero sin salirle esa parada que le quería en la zona del Choco. Puede rezar con la derecha Javi García. Se la juega. Ha visto la zona del ancho, aunque no acierta. Tampoco lo hace Lara. Baja con muchísima intención el de Baños. Ataca de gancho. Y toca defender desde las tablas a los azules. Atentísimo ahora el de Ollón, que defiende la zona del Choco. Perfecto. Y García que pone tranquilidad. Escapada peligrosa. Se le monta a peso. Con la zurda, Lara. Se corrige en el último momento. Dos paredes con mucho efecto y tanto. Ahora sí, imposible de reaccionar. Ahora ha cogido el efecto perfecto. Bota y escupe, como han visto, sin opciones para esa defensa de Héctor Lara. Cartón 18. Cuatro tantos para llevarse la victoria. Coloraos. Y ese cartón número 10 para azules. Mucho trabajo tienen que hacer para tener opciones para llevarse la victoria. Por lo menos visto hasta ahora el juego de los cuatro pelotaris. Más contundentes, igual más potencia, como les he dicho antes, en azules. Pero también más errores. Errores que no se deben cometer. Y Javier García, sin hacer grandes cosas, estando bien puesto. El de Baños cumpliendo. El de Baños cumpliendo. Y al final mucho más regular. Peso ahora atacando más, acertando algo más. Y algún fallo más también, dado a esa ventaja en el marcador. Creo que está aprovechando e intentando igual cosas que si quieres asegurar no harías, pero de momento se puede permitir algún error. Con esa ventaja de ocho tantos en este momento, vuelta de ese pequeño descanso a los cuatro pelotaris. Y saca el de Yecora. Saque largo. Y buena volea. Defiende con la zurda. Peso que se cuadra con la derecha. Dos paredes con efecto. Se la había visto. Y se la quita de encima. Ahora Fortuna. Esa escapada. Amaga perfecto. Metiendo a los dos pelotaris azules dentro del cuatro. Pero defiende. Aitor perfecto. Atrás. Ahora mucho mejor. Javier García. Se la juega. Dejada muy alta. Aunque le ha complicado. Artista con esas dos paredes al aire. Vamos a ver ahora. Lo que hace. Pues hace lo perfecto para llevarse el cartón 19 pasando por encima a su adversario. El peso. El peso que hace un tanto precioso con esas dos paredes tan bonita corrida al aire. Saca de su sitio. Saca de su sitio. Saca de su sitio. A Lara. Y cuando toca defender y buscar un sitio Marcaida. Hace lo propio lo mejor. Hace lo mejor. Hace lo mejor. Y más fácil darle estopa. Pasar por encima al zaguero llevándose ese tanto. Ahí viene el doyón sin acertar. Con la zurda otra vez más. El de Baños con la derecha a medio frontis. Pero mucho mejor puesta en pared y llevándose ese tanto. Grazie. ¡Gracias! ¡Muy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No está espeso Bolea Y dejada como respuesta Otra más Y ahora la intención no era mala Quería engañar con el cuerpo Abriéndola en el ancho Y la intención era preciosa Pero se queda en eso, en esa intención Bota la pelota en contra cancha Y azules que hacen el Ecuador Con el cartón 11 Aitor Lara en carrera O sea que Se sujeta perfecto García Bien ahora Para Marcaida Y bien ahora para García Ahí baja Haciendo que sufra la zurda De peso Se la quita de encima Y se le cae Esa pelota con la derecha Sal de baños Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saque Largo Pero que responde García Y con la altura Peso Que no la engancha bien Boteploton defensa de peso Ahí viene el de Ollón Bien Bien En medio frontis Pues otra vez Creo que le tenía que haber Pedido Le tenía que haber chillado su zaguero Para que dejara pasar esa pelota Pero ya Imposible Estaba metido En la trayectoria Y error Para Lara Que no consigue Ese es la mano Ponerlo en el verde Pues cambia la pelota Colorados Y cartón 21 Para Colorados Y el 12 Para Azules Bolea Golpe precioso De Javier García Y que bien Esa bolea Que tiene Lara Que tenía Insisto En usar mucho más Porque hace un daño terrible Y ahora poniéndola lejos El de Baños Sujeta el de Ollón Se la juega Y error En esa parada Que intentaba Álvaro Peso Sin Finalizar Ha intentado En tres ocasiones Todavía tiene Toda la ventaja Del mundo Para tener Varios errores Pero La verdad que Cuando estás tan cerca De Fonti Y si te pasa Pues duele Levanta Perfecto Buscando esa última losa Javier García Con las zurdas Danilo hace lo propio El de Ollón Sotamano Sin complicarse El de Uruñuela Se la pide Su zaguero Y se escapa No Buena Buena Había visto Pionmar Ataca con todo Bolea en defensa Para Marcaida Atrás Poniéndola lejos El de Baños De Río Tobía Se la juega Le Lancho Ahora sí Termina Peso Con ese cartón 22 Por el 13 Ahí tienen Los cuatro pelotaris Primer partido Del festival Aquí En la ciudad De Zenicero No ha llegado A 50 minutos La verdad que Partido Con bastantes fallos No estaban Ninguno De los cuatro Que hemos visto Estaban todo lo cómodo Que les gustaría Y Ambiente Como están viendo Enrarecido Por ese CO19 Que no nos queda otra Que disfruten De nuestro deporte Nuestra pelota profesional De esta manera Sin más Les despido Dándole las gracias Por estar ahí Ya saben Donde encontrarnos Cada fin de semana Con la mejor pelota profesional De una manera o de otra Llevándole a sus casas Nuestro deporte Sean buenos Y portense bien Y sobre todo Protéjanse Pase un buen fin de semana Chao Pase un buen fin de semana 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 Pase un buen fin de semana